Y que pasa chablaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Mundo Misterioso de Equipo de Rescate de X Vamos a continuar, estamos en la plaza Pokémon de nuevo, porque vamos a seguir mejorando a nuestro equipo, ¿no? Vamos a ir a los almacenes Kegleon, vamos a hablar con el Kegleon Morado y vamos a comprar... Bueno, la guerra de dragón la puede... Uh, la guerra de dragón la podemos aprender, ¿eh? Vale, no, no, yo lo que quería era comprar la demolición, ¿eh? Pero... Pero ojo, la guerra de dragón... Nah, pero realmente la guerra de dragón, sí, puede sonar un ataque muy potente, pero... La demolición es tipo Lucha, el dragón al final solo es efectivo contra el dragón Creo que la demolición es un ataque que nos puede venir realmente bien Vamos a quitarle a nuestro espectre Le vamos a quitar, le vamos a quitar uno de nuestros ataques Le vamos a quitar la furia de dragón, porque la furia de dragón ya no sirve Ya es un movimiento que no sirve, ¿vale? Así que se lo voy a quitar Y le vamos a poner la demolición, y estoy pensando incluso en comprar la guerra de dragón también, ¿eh? Poca broma, a ver... Tenemos dinero, ¿no? Tenemos dinero, tenemos dinero, vamos a gastar el dinero, vamos a gastarlo, hombre, por favor Vengo de hacer las 10 misiones esas que tenía en el bosque tétrico Casi nada, casi nada, ¿vale? Nos hemos metido, como digo, en esas 10 misiones y... Y bueno, pues... Ni tan mal, ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal esas 10 misiones que nos han dado bastantes recompensas Que ya tenemos rango plata, ¿vale? Ya el equipo de rescate tiene rango plata Y bueno, pues nada, hemos reclutado más Pokémon, hemos conseguido bastantes recompensas Y vamos a... A continuar con el juego, ¿vale? Vamos a ir al Gran Cañón Vamos a ir, sí, al Gran Cañón Tenemos que ir al Monte Oráculo a hablar con Satu Y es el objetivo de lo que vamos a hacer en este momento No voy a guardar ni nada, yo creo que no vamos a morir, ni de coña Bueno, ahí voy a ir la cantidad de misiones que tenemos ahora mismo Porque ahora puedo coger... Pues no sé cuántas misiones puedo coger Pero son la hostia, muchísimas, 32 misiones creo que son Las que puedo tener aceptadas al mismo tiempo De momento voy a ir acumulando, ¿vale? Ya haré Vamos al Gran Cañón Vamos a ir al Gran Cañón, vamos con Malto y sí, vamos con Malto y sí Sí, yo creo que es buen Pokémon para... Para que nos acompañe, llevamos una Willy Esfera ¿Vale? Por si acaso apareciese un Pokémon De los cuales no tenemos los campamentos Y como tenemos el dinero encima, todo el dinero encima, pues... En principio no debería haber problema, ya vamos el 13-bit a revivir De momento no he muerto ni una sola vez en este juego, ¿eh? Lo que da a entender que este juego es bastante más fácil que el original Porque ya no era el original Ya alguna muerte habría tenido, ¿eh? Creo yo No lo sé Así que este es el Gran Cañón De hecho es que contra Zaldos creo que solo gastamos una semilla a revivir Y porque mataban ídol, ¿eh? Ya ves tú El pico que lo corona se conoce con el nombre de Monte Oráculo Alcazón dijo que se hallaba en el piso 12 Sato tiene que estar por allí Vamos a por todas Pues venga, pues vamos a por todas Claro que sí Vale, piso bajo, planta baja Vamos a comenzar Vileplum, vale Vileplum es un Pokémon que aparece aquí bastante, sí Vale, pirotecnia Paralizador Bueno, ya vamos a empezar Alguien del equipo sufre parálisis No, me da igual Voy a moverme y que Dark ataque Vale Y Dark revienta Doduo, no puedo atacar yo Pues que ataque Dark Además es tipo volador, así que... Vuela Doduo vuela Venga, Dark revienta a ese Doduo también Y seguimos Vale, se me ha ido la parálisis, gracias Va a ir Plum ahí dormido De momento que se queda ahí dormido De momento que se queda ahí dormidísimo Piso 1 Vale Vale, hay varios Pokémon por ahí De momento... De momento con calma, lo dúo lo tengo ya reclutado Pero bueno, si se nos une ahora Pues mejor, nada, así nos va acompañando y... Y nos va ayudando Garra de dragón Me he quitado muy poco la garra de dragón, eh Se lo ha quitado 22, tío No sé Creo que debería haber quitado más Downspars Downspars, Downspars Que cae de una pirotecnia Vale Pues fácil Psicorrayo ¿Se acerca? No se acerca Voy a atacar otra vez con Psicorrayo Voy a fallar Y voy a meterle una demolición aquí en la cara ¿O no? Bostezo Joder, tío Me vas a dormir en serio Si lo reviento rápido no me duerme Tío, he fallado dos demoliciones Vamos a ver, tío Me he quedado dormido encima de las escaleras Increíble Espectacular Completamente espectacular eso Vamos a meterle un sofoco aquí a este va a ir Plum Venga, va a ir Plum A tu casa Pues sí Pues a su casa No se ha activado la trampa Y menos mal, ¿eh? No me han patecido Vamos por una demolición aquí a este Downspars Vale, ahora sí he golpeado ¡Ay! Se pone, claro que sí Perfecto Downspars, tengo tu... No, cueva de leco Vale, pues vamos a tener que usar la Willy Esfera Antes de llegar al piso 12 Vale, tengo que estar atento a eso Tengo que estar atento a eso No la voy a utilizar ahora Porque igual, durante el territorio Consigo algún otro Pokémon De cual tengo que comprar también el... El campamento Así que, de momento esperamos Tío, agarra a dragón No quito una mierda, ¿eh? Eh... Tengo alcance... No, creo que no tengo alcance Para llegar a Skiplum Así que vamos a hacerle Demolición a Downspars No va a caer Y ahora Skiplum Si la llego desde aquí Pero también Y a tu casa Bien Vale, lo he dicho Que vamos a esperar Para utilizar a Willy Esfera Al último piso A acabar ya el territorio Va a hacer contraataque Ojito a eso Vale, bien atacado Con ese corrayo a distancia Bien atacado También atacado con la sorpresa A distancia realmente Dark Y eso nos ha venido realmente bien Captur ¿Va a caer? No, no cae de una pirotecnia Pero va a reventar Dark ¿Quién sube? Valtoy Valtoy sube el 18 Oye, Valtoy me gusta, ¿eh? Valtoy me gusta, tío Me gusta, sí Pirotecnia Brilum no cae Ah, tío Déjame... Déjame rematarlo a mí, por favor Déjame que lo remate yo Vale, esto lo he rematado yo Pero no ha servido de mucho Sube Dark Al 20 Vale, bien, bien, bien Estamos ahí Estamos bien en nivel Además, como sabéis Valtoy le tengo puesto el lazo júbilo Para que consiga más experiencia Entonces poco a poco Se va a acercar a nuestro nivel Aunque bueno, ya sabéis Que hay una parte en la historia En la que Solo vamos a llevar A los dos principales A Spectre y a Dark No vamos a llevar a Al resto Un fanfi Fanfi Fampi Eh... Fampi, ¿no? Sí, Fampi Vamos a atacar con... Vamos a atacar con Sofoco A ver si le hago... Cago de un golpe Y podemos tener esa posibilidad De reclutar ¡Oh, qué bueno! Qué bueno, si no lo llega A reventar yo de un golpe Lo habría reventado Dark O Valtoy Con el... Con el psicorrayo Pero lo he conseguido Reventar yo de un golpe Tenemos la sabana Así que perfecto Claustrofilia Aumenta mucho la velocidad A la que se recupera En vez de forma natural Dentro de los pasillos Este talento se aplica A todo el equipo Vale Hay una tienda aquí Hay Cleón por ahí Ahora echaremos un ojo De momento tiramos El pilotecnia aquí Con este Captur Eh... Vale, yo me he bajado Claro, yo me he bajado Antes el ataque El ataque especial Voy a intentar atacar Por lo físico ¡Oh, Murkro! Vale Pues Murkro Bosque nido Tenemos el campamento Así que perfecto Vale Hay un Murkro que ataca a Captur Y que no va a dejar Reclutar a Captur No me lo entiendo Grande Murkro Grandísimo Seguimos Seguimos Y ya tenemos a Fampi Danspares Y Murkro Tendríamos que comprar La Cueva del Echo Para Danspares Murkro, me das igual Ataca con psicorrayos Desde atrás No Hostia, me ha hecho persecución Me ha quitado Treinta y pico PS Con la persecución Ojito Ojito al Murkro Ojito al Murkro Que no es tontería No, no, no Voy a meter aquí Un sofoco Porque Me fío cero Es que me fío cero Vale Pirotecnia del Herkros Hostias Hostias Herkros Que pasa aquí Vale Pasa aquí Que Semilladora Que es recurrente Recurrente Que le cambiaron el nombre Un poco Un escudo Le cambiaron el nombre Y ya han aprovechado de aquí Y se lo han mantenido Evidentemente El nombre nuevo Básicamente Golpea varias veces Y esos ataques Que golpean varias veces En este juego En esta saga De juegos Es una locura Es una locura Ataques como Ataque furia Golpes furia También Cosas así Es que son una locura En este juego Porque golpean muchísimo Vale Captur si quiere unir Captur si lo tenemos Si lo podemos reclutar Porque evidentemente Teníamos a Cagney allá Así que sí Evidentemente sí Talento Voltereta Le estaré en un pasillo Permita al Pokémon Que se encuentre en la retaguardia Adelantarse Utilizar un movimiento Que tengo no casi al alcance Y después volver a su posición Adiós ¿Pero eso qué es? ¿En serio? Vaya locura ¿No? Vamos a estar cargando La volición Que es tipo siniestro Y así evitamos Usar el sofoco Y ahorramos pirotecnias Que Que la pirotecnia Nos va a venir bien A larga distancia Que ahora mismo No tengo las cosas Ahora mira Eso es lo que acaba De hacer Pikachu Vale, vale, vale ¿Habéis visto Eso que acaba de hacer Pikachu ¿No? Eso es lo que El talento ese Que tiene Pikachu Que es lo que vamos a ver Vale, Murkrow ¿Qué pasa, crack? No, pero no es que es Con pirotecnia Hombre, le he dado Para que hago Un ataque normal Y coge y hace la pirotecnia Tío Haz una garra Dragón de ahí No me jodas Vale Pirotecnia No va a caer Va a hacer desarrollo Me da igual Desquite Hay que reventarlo ya Porque no va a reventar Dark Vale Nos podemos ir Piso 8 Me he quedado Simplemente Pirotecnia Voy a gastar Voy a gastar Un meter máximo Tío Si es que al final Estos objetos Tío Tenemos muchísimos Nos están dando todo el rato Que sea tan máximo Que si Vaya no sé qué Vaya no sé cuánto Todos estos Yo los guardo En la consigna Y tal Pero es que Tenemos de sobrísima Voy a tener aquí Un sofoco A ver si Recluto aureados Si Joder Que bueno Vale 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 Bosque secreto Vale El campamento aureados Lo tenemos Así que Bien Y aquí hay un Captur Que Vamos a ver si se mueve un poco Yo no me voy a acercar Acoso Vale De policía Aquí fuera Pues si De policía Aquí fuera Y subimos al 22 Vale Bien 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 Sé cuándo sube Mi Sé cuándo sube Espectre Porque levanta el puño Pero con los otros No sé si es que no me fijo O es que no hace ninguna acción Cuando suben de nivel La verdad es que no me he fijado Debería hacerlo Un Tauro sin amigo Pues un Tauro que se va a llevar Una demolición Creo que lo va a matar De arque A no ser que ataque dos veces Ah no se olvide de nada Vale igual Le hemos vencido a Tauro Encontraremos algún otro Seguramente por aquí Gran cañón Piso 10 Sigamos Eh Hundum ¿Quién hay al final tío? Hay un Pokémon al final De la cola No sé quién es Y hay un Pokémon En la otra sala No sé si van a combatir Pero si van a hacerlo Puede ser un problema Vamos con la demolición Y a ver si van entrando rápido Para acá Y se olvidan del Pokémon Que hay en la otra sala Vale Hundum va a caer No se va a unir Y es Fampi El que está al último Ah no es Murkrow Eh Alguien del equipo No 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 Me da igual Vale Eso es lo que queríamos evitar Ese Tauro Bueno No lo he conseguido vencer Vale Pues si lo he conseguido vencer Mejor Pero yo tenía intención De evitarlo Eh Semilladora Me va a matar Me va a matar Uf No me ha matado No me ha matado No me ha matado No me ha matado Porque ha fallado a uno Creo Creo que ha fallado a uno Y es por eso que no Que no me ha matado No No uso de la naranja Vamos Vamos bien de momento Vamos bien de momento Vamos bien de momento A ver ¿Cómo se ha cambiado de líder? Vale Vamos a hacer esto Y ya está Cambiamos de líder Tío Que es algo que no No suelo hacer Porque con el juego Es que no nos hacía Tío No tengo la costumbre De cambiar de líder Y tal Pero lo he hecho ahora Básicamente porque Porque no iba a entrar Con espectre ahí Estando envenenado Y bastante tocado Evolición Vamos a intentar Reventar este Tauro nosotros ¿Es Aria 2 ese enemigo? Sí, lo es Trapo tornado Al pisar esta zampa El Pacoon sale volando Por los aires En dirección aleatoria Si el lugar en el que Aterriza esa agua O una grieta Se teletransporta A una ubicación aleatoria Dentro del territorio ¿A dónde me mandas? Vale Pues me he mandado hasta ahí A Sofoco Sofoco Tenemos ya las escaleras De aquí al lado Me da igual bajarme De ataque especial Y el Sofoco Es garantía de Garantía de reventar Garantía de reventar muchísimo Piso 11 Diría que este es el último ¿Vale? Diría que este es el último Y que digamos El 12 ya es Es llegar a Satu Es el monte oráculo Oh, me gusta Tauros Bien Tenemos el campamento Además Es que perfecto Al curarse un miembro Del equipo De un estado perjudicial Los compañeros Recuperarán también De uno que los afecte Este talento se aplica A todo el equipo El equipo está lleno Oh, el equipo está lleno Tío Oh, el equipo está lleno No me esperaba esto No, no, no No me esperaba esto Es que son todos nuevos Captur es cierto Que tenemos a Cagnea Vamos a dejar fuera A Dan Spars ¿Vale? Ya que no tenemos El campamento de Dan Spars Mira, a Dan Spars Lo siento mucho Gracias por participar Pero no tenemos Tu campamento Y el resto de Pokémon No los tengo reclutados Así que Es una pena Dan Spars Me habría gustado Llevarte a casa Pero no va a ser posible Como no voy a llevarme a Dan Spars No hace falta usar La Willy Esfera Y efectivamente El piso 12 Ya es el final No es un piso como tal No hay que hacer ese piso como tal ¿Eso por qué pasa? Entiendo que pasa Porque Han añadido El piso bajo O la planta baja Que es algo que Anteriormente no estaba En los juegos En los mundos misterios originales En los últimos sí Pero en el original de este No estaba Bien, pues Veamos qué dice de Sato Sí, por fin hemos llegado a la cima Territorio lo ha dado cortito también Este es el Monte Oráculo Mira, allí ¿Será Sato ese de ahí? Sí, quién va a ser si no No hay otra persona aquí Perdona No te llamarás Sato Por casualidad ¿No me oyes? Quizás algo duro de oído Hola Hola ¿Estás sordo o qué? Es inútil No reacciona ¿Crees que se ha quedado dormido de pie? ¿Y ahora qué? ¿Espectre? Hazle cosquillas ¿Cómo? ¿Crear cosquillas? Bueno, por intentarlo Cuchicuchi No voy a hacer lo de cuchicuchi, ¿vale? No voy a hacer Le está haciendo cosquillas Vale ¡Uf! Es inútil espectre Ni seis motes Y ahora empiezo a revisar ¿Eh? Ja 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 Un poco tarde, sí ¿Y le das ahora a la risa? ¿No será Que es simplemente un poco lento de reflejos? ¡Ay! Presencial La puesta de sol No andaba cerrado Yo soy Sato Habéis intuito mi verdadera identidad No sois unos Pokémon cualquiera Bueno, tampoco es para tanto Estoy convencido de ello Tú Tú no eres un Pokémon corriente Eres... Un ser humano ¿Me equivoco? ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Me paso el día contemplando el sol con mucho detenimiento De esa manera puedo ver no solo lo que ocurre en el presente Sino también los acontecimientos pasados y futuros Entonces cuéntanos lo que queremos saber, por favor Este es Espectre Un buen día se despertó conforme a un Pokémon Y no recuerda nada de su pasado humano Sato, tú puedes resolver este misterio, ¿no? Por favor, cuéntanos qué pasó Ha habido muchos desastres naturales últimamente Ocurren porque el mundo está perdiendo su equilibrio Y el hecho de que tú te hayas convertido en un Pokémon Está estrechamente ligado a ellos de forma inequívoca ¿Los desastres naturales están relacionados con tu transformación en Pokémon? Pero, pero... ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver Espectre con los desastres que ocurren últimamente? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te quedas callado? Responde Me temo callados un tomas graves El equilibrio natural debe ser restablecido Si no, algo inimaginable ocurrirá en nuestro mundo ¿Eh? ¿Estás hablando en serio? ¿El mundo que va a ocurrir lo inimaginable? Todos los días lo veo El mismo futuro cada día Le tengo pavor Satu Temo Temo que el mundo va a ser destruido ¿Qué mundo va a ser destruido? Pero... Y aquí tenemos Y aquí tenemos Al grandísimo Gengar Vaya, vaya Me da una sorpresa Resulta que el tal Espectre es un ser humano Esto se pone interesante A lo mejor le saco provecho y todo Sí, venga, vete Vete Gengar, vete Gengar Que madre mía, la que lía a la Gengar después La que lía a la Gengar Espectre ha superado territorio, gran cañón Vale, y aquí tenemos a Fampi Que se une Sí, sí, sí Que se une al equipo Perfecto Se une, que es Especia Nueva Todos son Especia Nueva de este gran cañón Tenemos por otro lado a Murkrow Oye, una pena que solo esté las 3 primeras generaciones Porque Murkrow no puede evolucionar a Honscrow A menos que lo sepa Y por ejemplo Magneton Pues tampoco podría evolucionar a Magneton Había estado bien Que... Aunque no hubiesen podido Aunque no hubiesen incluido el resto de generaciones Que hubiesen incluido las evoluciones De los Pokémon que había en estas 3 generaciones Eso se habría estado bien, tío Se habría estado bien porque hay muchos Pokémon de Primera generación Que pueden evolucionar, tío Hay... Bueno, muchos Bueno, sí, sí, sí Realmente hay muchos, tío Está Magmortal Electivire Sí, Tauros que se una Magmortal Electivire ¿Quién más? Hay más Pokémon seguro que evolucionan Magneton En Magneton Y alguno Hay más Seguro que me estoy dejando, ¿vale? Menciono ahora mismo 3 ejemplos Pero... Seguro que hay más Y de la segunda generación también, tío Que puedan evolucionar Murkrow en Honscrow Misribus en Mismagius ¿Qué tal, espectre? Hay mucho que hacer Además, quería preguntarte algo ¿Qué opinas de lo que dijo Sato ayer? ¿Te preocupa? Sí Sí, supongo que te preocuparía Que si el equilibrio del mundo se está perdiendo Que si esto está relacionado con tu transformación en Pokémon Que ese fin de la armonía natural ha provocado de esas 3 imprecedentes Y lo peor es que el mundo será destruido si nos restauramos la armonía natural Me gustaría ayudar Pero hay algo que no comprendo Esto del equilibrio y la armonía natural ¿Qué significa? ¿Tú lo sabes? Sí ¿En serio? ¿De verdad lo sabes? Explícamelo, por favor ¿En qué consiste? La respuesta está en el espacio ¿En el espacio? ¿Con las estrellas, la luna y demás? Pues ahora lo entiendo menos ¿Y en qué parte del espacio está alguien y el otro del mundo? Ahora hay que ir a averiguarlo ¿Eh? ¿Tenemos que ir al espacio? ¿Y cómo vamos a ir al espacio si puede saberse? Volando ¿Qué? Pero si yo no puedo volar Está flipándolo Estaba flipándolo, vaya Bueno, pues eso Que sí Que sí Hola Peliver Nos viene ese perlas Justo buscábamos a alguien que no se basa el espacio Ni lo sueñes Era broma, es imposible Tienes una chispa que deja de decir tonterías No tiene ninguna gracia Pues yo me estoy partiendo el culo Bueno, el caso es que tú tampoco sabes nada, entonces No puedo ni imaginarme de qué va todo esto La verdad es que no sé qué podríamos hacer Habrá que daré máximo y punto Paso a paso Vale, parece que para el día de hoy no tenemos nada especial Quizá para hoy me tendría que haber dejado yo las 10 misiones esas que tenía del bosque tétrico O no sé, o igual tengo que ir a la plaza Vale, sí tengo que ir a la plaza Hay eventos Hay cositas aquí Hay cositas, Gengar Hay cositas ¿Me quedan allí? Me he quedado de una pieza, fíjate Siempre pensé que solo se trataba de una leyenda ¿Será verdad? No me lo puedo creer Hola, ¿qué ocurre? ¿Habéis oído hablar de la leyenda de Ninetales? Es una historia muy antigua O Ninetales En el Monte Skarcha, ¿no? ¿Es Ninetales? ¿O me estoy equivocando? Me suena el Monte Skarcha Ya veremos La leyenda de Ninetales ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No la conoces? Bueno, no es más que un viejo cuento de hadas Habla de la maldición que cae sobre quien ose agarrar una de las colas de Ninetales Todo el mundo pensaba hasta ahora que no era más que una leyenda Pero últimamente se empieza a rumorear que quizá haya ocurrido de verdad Bueno, no es más que un rumor Yo cuento de no daría mucha credibilidad a esa historia Pero solamente yo no creo un rumor de ese tipo ¿Queréis saber más sobre la leyenda de Ninetales? Entonces deberíais ir a ver a un Pokémon llamado Whiskas Él conoce al dedillo esta historia ¿Y está allí? Whiskas está allí mismito En su propio estanque Para más señas Hacedle una visitilla si queréis empaparos bien De la asunto Pues sí, vamos a ir para allá Por supuesto Por supuesto que vamos a ir para allá Hola Whiskas ¿Qué tal? Jojojo ¿Habéis venido a escuchar algún relato de tiempos inmemoriales? ¿Cómo? ¿Queréis conocer la leyenda de Ninetales? Jojojo Será un placer Presta atención Cuéntame Era una vez un Pokémon llamado Ninetales Sus colas estaban dotadas de unos formidables poderes sobrenaturales Y se decía que, si alguien era tan necio como para tocar cualquiera de ellas Recairía en él una maldición de mil años A pesar de ello, alguien cometió la insensatez de agarrar una de las colas Se trataba ni más ni menos que de un ser humano Sí, un ser humano, sí Sí, así es Como la de esperar sobre aquel ser humano cayó una maldición milenaria Sin embargo, justo cuando iba a ser presa de ella sin remisión Apareció un Pokémon Su nombre era Gardewar Y se interpuso para que la maldición recayese sobre ella Pero... ¿Por qué decidió Gardewar sacrificarse y recibir ella la maldición del humano? Porque para Gardewar aquel ser humano y ella eran inseparables Existen vínculos muy estrechos entre humanos y Pokémon Vale ¿Pero no hay también humanos buenos y humanos malos? Sin duda Apeadándose de Gardewar, Naitens le preguntó lo siguiente a aquel ser humano ¿Desea salvar a Gardewar? Pero como respuesta, aquel ser cruel huyó y abandonó su suerte a Gardewar Su infame actitud decepcionó profundamente a Naitens Y entonces vaticinó lo siguiente Ese ser humano se reencarnará algún día en un Pokémon ¿Qué? ¿En un Pokémon? Y cuando eso ocurra, el equilibrio del mundo se desmoronará Y colorín colorado, la leyenda se ha terminado ¿Qué? ¿Os ha parecido interesante? Interesante y posiblemente real Ajá Tanto es así que os habéis quedado sin palabras, eh No hay por qué poner esas caras tan largas Es verdad que según algunos rumores puede que esa historia sea cierta Pero no deja de ser una antigua leyenda Si queréis escuchar la leyenda de nuevo, venid a verme Vale Pues ahí está ¿Y ahora qué? Ahora es jornada de reflexión, ¿no? Entre Dark y Spectre Creo que ahora hay que volver a la base y es jornada de reflexión, eh Creo que sí Vale, mientras vamos a hacer un poco de limpieza por aquí del inventario Y bueno, pues poco más Semina a revivir Común Colirio ¿Esto qué era? Pa-ta-da Pa-pa-pa-pa-pa Al comer el Pokémon experimenta los efectos de estado colirio Y puede ver las trampas ocultas Uh Ahí va a quedar Semina a tropezar pasando Vale, yo creo que así vamos bien Hemos dejado el inventario bastante más vacío Vamos a... Venir aquí a Wigglytuff Y vamos a comprar el campamento este La Cueva del Eco, ¿vale? Vamos a comprar la Cueva del Eco Porque en algún momento pues encontraremos a otro Talfa Así Para tenerla Para tenerla ya, básicamente Y de hecho Llevamos 24 minutos Yo creo que nos podemos tener en algún territorio a hacer misiones, eh ¿Quieres crear otro campamento? No, de momento no De momento no voy a perder más tiempo creando campamentos Vamos a ver irnos al tablón Y vamos a coger pues todo lo que pueda Y creo que Con todo lo que pueda me refiero a todas Porque tenemos espacio para todas Vale, y ahora vamos a irnos directamente a... Aquí Ah, parece que no se puede usar ahora Vale, porque creo que es jornada de reflexión, eh Creo que no me va a dejar de hacer misiones ahora Vamos a volver, de todas formas Oye, Spectre Quiero exijarlo por hoy y yo no puedo más Efectivamente, como yo decía Es jornada de reflexión Cierto que iría a casa sin haber siquiera emprendido nuestra misión Pero no soy capaz de encontrar la motivación hoy Supongo que se debe a esa historia de antes En fin Mejor será que nos vayamos a dormir ya Nos vemos mañana Está hundido, eh Perdón, Spectre He dudado de ti por un momento Pero no volverá a ocurrir Confío en ti al 100% Porque eres mi amigo inseparable Contigo he descubierto el verdadero significado de la palabra amistad Venga, mañana más se me falo Más claro que sí Huele a que vamos a tener sueño, ¿no? O pesadilla Veamos Otra vez Hombre, claro que huele De nuevo el mismo sueño Siempre la misma silueta ¿Quién será? Oh, está hablando Pero sigo sin entender lo que dice Es un poco más claro que antes, pero Voy a probar a decirle algo Hola Háblame, te escucho Dime ¿Quién eres? Yo soy... Gardeward ¿Gardeward? Sí, Gardeward Qué alegría Por fin te encuentro ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nos conocemos de algo? ¿Qué sabes de mí? Yo soy tu... Espera Quédate un poco más Quiero descubrir la verdad Oh, no, ha desaparecido Pues sí, ha desaparecido A la mañana siguiente A la mañana siguiente Habrá que contarle a Gardeward No, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué sueño más raro? Era el mismo de siempre Aunque esta vez ha sido un poco más claro Creo que por fin sé quién era ese Pokémon Eso es Gardeward Era Gardeward Ayer Whiskas dijo algo Sí, así es Como era de esperar Sobre aquel ser humano Que halló una maldición milenaria Sin embargo, justo cuando iba a ser presa De ella sin remisión Apareció un Pokémon Su nombre era Gardeward Y se interpuso para que la maldición Recayese sobre ella Pero... ¿Por qué decidió Gardeward sacrificarse Y recibir ella la maldición de un humano? Porque para Gardeward Aquel ser humano y ella Eran inseparables Existen vínculos míos Estos entre humanos y Pokémon Quizá... Quizá fuera yo quien acompañaba a Gardeward Quizá fuera yo quien abandonó a Gardeward Cuando le cayó la maldición ¿Por eso me convertí en un Pokémon? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, yo sí lo sé Hola Bueno, si os espectré ¿Qué mal aspecto? ¿Pasa algo? En fin, no importa Vamos a por debajo como siempre Ah, sí Cuando venía hacia aquí Me ha parecido Que había revuelo en la plaza Pokémon Bueno Me pregunto ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido Lo que ha sucedido A ver, ¿me dejas irme ahí? No No me deja Pues nada Pues vamos a ir para allá Porque todos sabemos Lo que va a pasar aquí Así que bueno Bueno, todos no Los que no hayáis jugado Al juego original no Pero yo sí sé lo que pasa ¿Eh? Oye, hay un ambiente raro en la ciudad Pues sí que debe de haber pasado algo Vamos a echar un vistazo, espectre Pero mira ¿Por qué se ha juntado todo el mundo ahí? Hola, ¿qué pasa? Buf, esto es realmente insólito La historia era cierta ¿Qué historia era cierta? La leyenda de Greindales Nunca he creído en los rumores Se puede imaginar Mi sorpresa al conocer la verdad Espectre de Dark Hola, Caterpie ¿Tú también has venido? Sí Silencio Quiero ver lo que está contando el tipo ese ¿Eh? ¿De quién hablas? Es... Gengar ¿Gengar? Sí Así que fui a la cima del monte Oráculo Y allí mismo lo vi todo Fue alucinante ¿A qué te refieres? Había un Pokémon que estaba pidiendo consejo a Satu Y ese Pokémon... Bueno, parece un Pokémon normal Pero aquí viene lo bueno Resulta que es un ser humano ¿Cómo? ¿La leyenda es cierta? ¿Un ser humano se transformó en Pokémon? Y no acabáis la cosa Satu también le dijo que su transformación en Pokémon Estaba muy relacionada con la alteración del equilibrio del mundo Un momento Es justo como en la leyenda de Nineteenth Esperad, esperad, esperad Ahora no hay más Como sabéis, últimamente se han producido muchos desastres naturales Según Satu, la causa común de todos es la alteración del equilibrio del mundo Y si no se restauran pronto ese equilibrio Algo inimaginable ocurrió en nuestro mundo Es lo que dijo Satu Bueno, jeje Aquí no sé quién está riendo La verdad, no sé quién está riendo La verdad, no sé quién está riendo ¿Qué engar? ¿Cómo? ¿Algo que ni siquiera podemos imaginar? ¿Qué vamos a hacer? Ese engar Está desgiversando la historia a propósito No pasa nada No hay que perder la calma Creo que hay una cosa que podemos hacer para parar esto ¿Qué podemos hacer? En realidad es muy sencillo El equilibrio del mundo se ha enterado Y todo se ve a un ser humano que se ha transformado en Pokémon, ¿no? Entonces, si ese ser humano se fuera Todo volvería a la normalidad ¿Me seguís? Es verdad Pensándolo detenidamente, quizá tengas razón Ojeje Y además ese ser humano es el cobarde que abandonó a Gardeward, ¿no? No creo que pueda quejarse si nos deshacemos en su molesta presencia ¿No es así? ¿Espectre? ¡Bum! ¿Qué? No puede ser ¿Usted? ¿Usted era ese ser humano? ¿Es eso verdad? ¿Eh? Esperad Ya hay una explicación para... No te estamos preguntando a ti, sino a Espectre ¡Ey, Espectre! ¿Qué tienes que decir? ¿Eres de verdad el ser humano de la leyenda? ¿Hiciste esa perrería? Esa perrería es un perro noobre No puedo contestar otra cosa que no sean puntos impresivos Espectre Espectre Parece que no tiene nada que alegar en tu defensa, Espectre Así están las cosas, compañeros Pokémon Y veremos los Espectre para que vuelva a reinar la paz ¿Qué? ¿Qué os ocurre? ¿Qué vais a hacer? ¡Ajá! ¡Corre, Espectre! Pues está bien empleado Sí, sí, sí Claro que sí, venga ¿A quién crees para cogerlo y pegarle dos hostias buenas? ¡Madre mía! Esto no me lo esperaba Me da tensión en el ambiente De repente están todos rarísimos Espero que si les pase o la cosa se va a poner muy fea Escucha, Espectre ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no has negado que fuera culpa tuya? Tienes que haberle dejado claro que no eres el humano de la leyenda de Ninetales ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Disolvemos el equipo? ¿Qué sucede? ¿Por qué has cambiado de idea? ¿Disolver el equipo de rescate? ¿No pareces tú, Espectre? ¿Ocurre algo? ¿Cómo dices? ¿Has tenido un sueño? ¿Gardewell salía en él? Y por eso piensas que quizás seas ese ser humano después de todo Así que se trata de eso Oye, Espectre ¿Es que acaso recordaste cómo eras el humano gracias a ese sueño? No, ¿verdad? Pues no saques conclusiones precipitadas de todo este asunto Yo... Yo tengo fe en ti, Espectre Lo sabes, ¿no? Entonces... Para lo ocurrido de la plaza Ocampo nos hemos reunido en la asamblea Hemos evatido vuestras opciones para salvar el mundo No, nuestras opciones, perdón Y hemos llegado a un acuerdo Debemos deshacernos de ti ¿Estaréis en broma? Yo tampoco quería creerlo Esperaba no tener que recurrir a medidas tan drásticas Es una lástima Pero no queda más remedio Lucharemos si nos obligas a hacerlo ¿Luchar? ¿En serio? Tienes hasta el amanecer ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate A partir de mañana todos los equipos te buscarán Te atacarán sin dudarlo Y no solo a ti Cualquiera que lo haya con Espectre será considerado también un enemigo Vuestros perseguidores nos mostrarán compasión Y eso nos incluye a nosotros También te perseguiremos sin descanso Huye mientras puedas Huye y procura sobrevivir Ojalá descubras la verdad antes de que alguno de nosotros te encuentre Alakazam La próxima vez no tendremos piedad Adiós Espectre A su manera el equipo de Alakazam no duda de tu inocencia ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No voy a preocuparme más en eso Pasa lo que pase tengo fe en ti Espectre Aunque no se lo quede con otros equipos No me voy a asustar ¿En qué nos ayuda que te desanimes ahora de esta forma, Espectre? Hombre, Caterpie Caterpie Espectre, hicimos una progresa, ¿recuerdas? Dijimos que construiríamos una base aquí mismo Y que yo me uniría a tu equipo cuando creciese lo suficiente Espectre, no te rindas Tú eres mi modelo a seguir Y yo también creo en ti Bueno, ¿qué dices, Espectre? Pues nada, pues no me rendiré No me ha quedado otra Me estáis obligando a no rendirme Eso es, vamos allá Así me gusta, Espectre Ahora nos tenemos que ir Pero volveremos Y descubriremos la verdad Pues sí Ahora es cuando llega La huida Llega la persecución Llega la diosa A la base A nuestros compañeros A ese balto Y que tanto nos ha acompañado Hola, Espectre Es temprano, pero sabía que ya te habrías levantado ¿Nos vamos ya? Vamos a ver De acuerdo Espero aquí mientras acabas de prepararte Avísame cuando quieras partir Vale ¿Vas a la plaza? Puede que te cruces con algún Pokémon Así que ten cuidado Supongo que todavía estará todo el mundo durmiendo Pero por si acaso Ten cuidado y no despertes a nadie Hostia, es algo buenísimo Porque vas a la plaza y están dormidos Pero podéis interactuar con ellos Es bueno, es bueno Vale Cosas a poco de comprar Pues aquí de momento nada Alguna mete así No, por favor No Derecha Gracias Alguna mete así para comprar De última hora Oh, llamarada, tío Puff Llamarada 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 Daña al objetivo Y a veces le causa al estado de quemadura Alcance enfrente Solo atacarle enfrente A llamarada Ah, pues entonces no Entonces nada Entonces nos vamos a quedar como estamos Nos vamos a quedar como estamos No sé Sí, sí, sí Vale, vámonos Vámonos aquí Objetos Vamos a echar un ojo A ver qué objetos Aunque yo creo que hemos hecho antes limpieza Y después antes de cada territorio Vamos a poder Tendremos una roca de esta De Kangaskan Así que No deberíamos tener problemas en principio Por ahí lo de los enlaces El dinero Puedo llevar la Willy Esferas encima Realmente Y el dinero Para reclutar Pokémon Aunque no sé si voy a poder reclutar Pokémon Durante esta etapa No sé si dejar el dinero aquí La verdad Vamos a dejar el dinero aquí Sí Voy a dejar el dinero aquí Yo creo que no voy a poder reclutar Pokémon Yo diría que no voy a poder reclutar Pokémon Ah, por aquí tenemos Vamos a partir pronto Creo que consultar el Taulón Ahora no es la mejor idea Vale Y no puedo usar el túnel Joder, tío Pues nada Pues yo creo que con esto Yo creo que con esto lo vamos a dejar Porque no voy a comprar más campamentos Ya hemos hablado con los Kekleon No voy a comprar nada Creo que llevamos los objetos Necesarios Y creo que estamos listos para partir Pero eso lo haremos, por supuesto En el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós